Este es el caso de la doctora Yuli y Perla Guzmán me pregunta, que ya lleva varios días con un olor bastante fuerte que expele de su vagina y le recomendaron hacerse unos baños con bicarbonato de sodio y agua. Me pregunta si esto funciona. Perla, lo primero que te quiero decir es que no introduzcas absolutamente nada por tu vagina, esto está totalmente contraindicado. Bueno, acuérdate que realmente nosotros tenemos una barrera natural que nos protege contra las infecciones. Es decir, tenemos unos lactobacilos que son estas bacterias que definitivamente nos van a dar un potencial de hidrógeno que se conoce como pH y eso es lo que nos va a liberar a todas las infecciones. Si tú metes algo dentro de tu vagina, corremos el riesgo de que todas estas bacterias que nos pueden proteger se vayan. En segundo, no es normal que nuestra vagina tenga este olor fuerte. Normalmente estamos hablando de una vaginitis. Es una infección que se puede dar por múltiples cosas. Generalmente pueden ser protozoarios como la tricomona, pero también pueden ser bacterias como la garnerela. Lo más importante es no autorreceptarte, porque aquí entre nos las mujeres somos súper dadas a que ¡Ay, me mandaron este óvulo, ahora ponte tú esto! Es muy importante que acudas con tu doctor para que pueda ver las características del flujo y del olor. De esta forma te va a poder dar el tratamiento indicado. Recuerda bien, si tú te automedicas, corres el riesgo de que después se haga resistente y tengamos que utilizar un tratamiento mucho más fuerte. Cualquiera que sea el caso, las infecciones vaginales deben de tratarse en pareja. Entonces te recomiendo que te lleves a tu novio, a tu pareja o a tu canchanchan y que te acompañe el ginecólogo.